Bueno, yo creo que para hacer respetar la tradición de la academia, de la sociedad, vamos a comenzar en punto, a cinco y media en punto. Esperamos terminar la conferencia a las siete de la noche, máximo. Esto se trata de un documento que yo he escrito con la colaboración del doctor Luis Carlos y el doctor Hernando Nieto. Es un documento básicamente de historia, pero termina haciendo unas reflexiones sobre el COVID. Yo no voy a hablar por mi situación especial de la voz. Va a hablar el doctor Luis Carlos y el doctor Nieto. Yo hago unas presenciones. Doctor Fadezac, ya del orden del día, por favor. Doctor Hugo Sotomayor, buenas tardes para todos. Esta es una emisión más de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Y en este momento vamos a hablar sobre un tema que ha venido relacionando el doctor Sotomayor con el doctor Villamil y el doctor Nieto. Titulada Una mirada crítica a la historia de las diferentes clases de epidemias en Colombia. La pandemia de COVID-19 en Colombia en el marco de la corrupción y la violencia. Autores, Hugo Armando Sotomayor Trivín, Luis Carlos Villamil Jiménez y Hernando Nieto Enciso. Voy a leer una breve reseña de la hoja de vida del doctor Hugo Sotomayor. Doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Pediatría del Colegio Mayor del Rosario. Hospital Militar. Diplomado en Geopolítica Contemporánea y Globalización de la Universidad Militar Nueva Granada. Maestría en Seguridades Nacionales de la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Miembro de número de la Academia de Medicina de Colombia. Curador del Museo de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Y miembro honorario vitalicio de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Acrededor de la Medalla de Salubrista Insigne Santiago Rengifo Salcedo de la Academia Nacional de Salud Pública. Profesor de Historia de la Medicina de las Facultades de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada. Y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Cabe mencionar que el doctor Hugo es no solamente miembro de importantes Academias Nacionales en Medicina e Historia. Pero también una persona muy insigne en la escritura de varios libros, autor de varios libros en el área de la historia de la medicina. Y es considerado tal vez la persona más importante en la historia de la medicina en el país y en Latinoamérica. A continuación leeré la hoja de vida del doctor Luis Carlos Villamil Jiménez. Doctor en Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor en Medicina Preventiva de la Universidad Nacional de Colombia. PhD de la Universidad de Reino Unido. Fue profesor titular de la Universidad de La Salle y profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador emérito de Conciencias. Miembro activo de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias. Y del Grupo de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de La Salle. También es escritor de varios libros importantes de la historia de la medicina en Colombia. Y entiendo que ha sido también decano de la Facultad Veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia. Y también decano de la Universidad de La Salle. A continuación le diré la hoja de vida del Doctor Hernando Nieto Enciso. Es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Gerencia de Salud Pública. Mágister en Estudios Políticos. Expresidente y fundador de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Diplomático de la Carta Global de la Salud Pública. Vicepresidente. Alianza de Asociaciones de Salud Pública de las Américas. Y miembro de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. He leído las hojas de vida y el título Doctor Hugo Sotomayor. Bueno, lo importante es que la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina tiene un compromiso con la Universidad de La Salle. Y publicar libros sobre la vida. Es una primera publicación sobre la vida. Esta vez estamos preparando un libro sobre una serie de artículos que yo he publicado y otros que no he publicado. Me gustaría que el Doctor Luis Carlos Villamil ampliara un poco la idea. Gracias, gracias Doctor Hugo. Bueno, realmente en el año pasado, a comienzos del año pasado, no, a fines del año pasado, hicimos una visita a la editorial de la Universidad de La Salle con el Doctor Sotomayor para conversar con el director del editorial sobre un libro que teníamos, una investigación que habíamos realizado sobre la viruela en Colombia, haciendo énfasis en la expedición filantrópica y el parque de vacunación y exaltando la labor del Doctor Jorge Lleras Parra. Le presentamos un proyecto, ya teníamos un primer borrador en esa época, y él lo analizó, consultó con unos pares evaluadores, unos virólogos de la Universidad Nacional, y después tuvimos otra reunión y nos dijo, no, mire, nos interesa publicar este libro y si, digamos, lo de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina hay interés, nos gustaría que ustedes miraran la posibilidad de pensar en una colección que se puede llamar Historia de la Medicina y la Salud Pública en Colombia para que los miembros de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina puedan, digámoslo, tener un sitio a donde enviar sus publicaciones para que las publicaciones se vuelvan, digámoslo, unos libros de colección con fotografías a color, en un formato interesante, con un diseño muy importante. Entonces, la Universidad de la Salle y la editorial se interesaron y ya publicamos el primer libro. El primer libro de la colección es el de la Viruel en Colombia, de la Expedición Filantrópica de la Vacuna al Parque de Vacunación, que ya, digamos, está disponible en su versión electrónica y en su versión también en papel física y, digamos, los está distribuyendo a través de, pues, todo ese mercado electrónico que hay de diferentes librerías e incluso de Amazon y está en la librería nacional y en varias librerías. El doctor Sotomayor ya tiene unos ejemplares y ese libro lo escribimos en un equipo importante y muy interesante, muy estimulante para mí, con el doctor Sotomayor y con el doctor José Esparza, de la profesor de Virología Humana de la Universidad de Maryland en los Estados Unidos. Entonces, ahí narramos una serie de experiencias con respecto a lo que fue la trayectoria y la aventura de producir vacuna de viruela en Colombia y la aventura posterior que se desarrolló ya hace unos meses cuando unos ejemplares que tenía el doctor Sotomayor de vacuna de viruela de los años 20, de la que empacaban en capilares y en cajitas de madera con aislamiento de corcho que produjo el doctor Geras Parra y unas vacunas ya posteriores de los años, fines de los 60, comienzos de los 70, llegaron al laboratorio del doctor José Esparza en los Estados Unidos y después la remitieron al Instituto Robert Koch en Alemania y a algunos laboratorios de Estados Unidos para hacer los estudios genómicos de los virus que estaban incluidos en esa vacuna. Lo interesante de la historia es que a través del doctor Sotomayor y como mensajero estuvo el doctor Gabriel Carrasquilla, que fue el que llevó el virus a los Estados Unidos, encontraron que el virus de la vacuna colombiana no era caopox, sino era virus de horsepox y que eso coincidía con, digamos, lo que han llamado el clado suramericano que es más cercano al horsepox en todas las cepas que se utilizaron, digamos, también incluso algunas de los Estados Unidos y todas las de América Latina. Entonces, ahí hacemos una síntesis de esas experiencias y eso constituye el cuerpo del libro. El segundo libro que probablemente salga es el de una panorámica, una visión panóptica de la salud pública en Colombia, desde la antropología médica, desde la etnoepidemiología, haciendo, digamos, una colección de la obra de Hugo Sotomayor Trié. Él nos convocó al doctor Hernando Nieto y a mí para que lo apoyáramos en la organización y comentáramos, digamos, su obra. Y ya, pues, tenemos un primer borrador que, pues, ya comenzaremos a mostrar en la editorial para ver, digamos, las reacciones que tiene como un segundo entregable de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Entonces, en ese sentido, hemos estado activos en este, en este... Durante la pandemia nos ha rendido mucho y en lo que fue, digamos, los últimos meses del año pasado. Entonces, ese era el comentario, doctor Hugo Sotomayor. Bueno, entonces comencemos la reunión, ahora sí. Muy bien. Entonces, el esquema de la reunión va a consistir en que el doctor Luis Carlos Villamil, el doctor Hernando Nieto, de una forma alternada y sincrónica, van a hacer la revisión sobre este tema, una mirada crítica a la historia de las diferentes clases de las epidemias en Colombia, la pandemia de la COVID-19 en Colombia, en el marco de la corrupción y la violencia. Doctor Villamil, por favor. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar con nuestra presentación. Bueno, desde la perspectiva del entendimiento de las epidemias, sobre todo, pues, de las enfermedades infecciosas, debemos recordar que su morbilidad y mortalidad dependen de las características propias de los gérmenes. La ausencia o presencia de las defensas específicas e inespecíficas de los huéspedes, la situación nutricional, la edad, la comorbilidad, que está presente en los sujetos afectados por la acción de los agentes de la epidemia, de la oportuna asistencia médica, por supuesto, y de las condiciones de vida en general de las poblaciones en que se da el brote. Sabemos que los microbios que afectan de forma epidémica masiva, rápida y agudamente al ser humano, necesitan para su propagación y para su supervivencia, además, de concentraciones humanas importantes que se posibilitan a través de las sociedades urbanas, inicialmente con dominio de la agricultura y con animales domésticos en rebaños, atos, piaras o gallineros. El pequeño tamaño de la población de las tribus nos podría explicar por qué en estas nunca se desarrollaron enfermedades epidémicas propias que pudiesen dispersarse a otros visitantes. Ellas en general han nacido y se han diseminado en y desde los lugares más poblados y en los sitios en los cuales ha habido un contacto más estrecho y prolongado con los animales domésticos, como es el caso de Eurasia, donde el mayor número de especies domesticadas desde el sur, oeste de Asia, Medio Oriente, Arabia, India, China, del norte de África, fue bastante importante, como lo demuestra la figura que estamos mirando. Aquí hay que recordar una relación que existe muy importante, una relación biológica entre el sarampión, la tuberculosis, originada por el Mycoacterium boys, y la viruela, el ganado pacuno y la gripa de los porcinos y de las aves. En ese sentido, estos virus tienen una relación interesantísima y unos saltos de especies interesantes desde las poblaciones animales, probablemente desde las poblaciones animales hasta a las poblaciones humanas, tal como nos lo señala Diamond en el 98. Sobre estas condiciones, las poblaciones debemos reconocer que operan la densidad, la movilidad de las poblaciones, que son factores que han cambiado con el transcurrir de la historia. Hoy somos más seres humanos, las densidades poblacionales son mucho mayores, la problemática de higiene está acompañando los grandes sectores de la población mundial, la gran concurrencia de personas a mercados al aire libre en los que hay convivencia estrecha de varias especies de animales vivos que además han sido sometidos a un tráfico de animales vivos, sobre todo de fauna silvestre, algunos de los cuales son sacrificados in situ, algo frecuente en varios países, como en el caso de China, por ejemplo, y además de lo anterior influyen en esa dispersión unas tasas de ataque y unas posibilidades de su control mediante las vías o medios de contagio que son bastante complejas. La vía respiratoria o la vía aérea, digámoslo, es un factor importante a través de las goticas que expulsamos al hablar, al reírnos, al toser, al estornudar. Todo este tipo de situaciones y el contacto con la piel, el contacto íntimo, el contacto sexual, por otro lado, la acción de los artrópodos, los vectores, los mosquitos, piojos, garrapatas, etcétera, hacen que esas enfermedades, especialmente las zoonóticas, las enfermedades que compartimos los humanos y los animales constituyan para el panorama del siglo XX un escenario preocupante. En América y particularmente en Sudamérica, se realizó un proceso de domesticación de dos mamíferos muy importantes, los camelios y los cobayos, que hacen parte, digámoslo, como de los animales domésticos del nuevo mundo, precolombinos. Los camelios, que son los camellos de los Andes, se distribuyeron por los Andes desde el centro de Chile hasta el norte del Ecuador. La llama peruana constituyó una fuente muy importante de carne, de hueso, de piel y de lana, y era un único animal para transporte de carga. Y la alpaca, un derivado silvestre del guanaco, fueron domesticados hace 3.500 años. El cobayo, domesticado hace más o menos 6.000 años en los Andes, septentrionales y centrales, fue aprovechado también como alimento y como parte importante de los ritos chamanísticos. La nutrición de las etnias que giraban alrededor de estos sistemas de producción animal, desde la perspectiva de la ingesta de carne y desde la perspectiva, digamos, de confección de vestidos, fue bastante interesante. En Mesoamérica, domesticaron al pavo o guajolote. Guajolote, a principios de la era cristiana, es decir, 2.000 años, mientras que el pato criollo fue en varios lugares a lo largo de todo el continente domesticado. De esas aves domésticas, se beneficiaron, por supuesto, todos los grupos poblacionales de su carne y de los huevos como elemento nutricional. En este contexto, debemos hablar, explicitar el hallazgo de los paleoparasitólogos Araujo y Reinhardt cerca de la localidad brasileña de Iaui, de un ancillostoma budonial de origen africano y asiático polinésico, en unos coprolitos humanos de 10.000 años de antigüedad, que hizo que estos investigadores propusieran rutas diferentes a las del Estrecho de Beren y Alaska, a la parte fría del nordeste norteamericano, en donde no habrían podido sobrevivir las microfilarias de este parásito. Entonces, propusieron las rutas de la costa y la transpacífica en las que sí hubieran podido sobrevivir los parásitos y seguir infectando a los humanos. En este, desde esta perspectiva, las prácticas actuales de la alimentación de los animales introducen riesgos crecientes en la salud humana. Pensemos, por ejemplo, en los pesticidas, en los antibióticos, en las hormonas, en los concentrados de restos molidos y pulverizados de otros animales para la alimentación de herbívoros. Recordemos el síndrome de la vaca loca, la típica zoonosis prionica de la Gran Bretaña que probablemente se originó cuando introdujeron en la dieta de los animales, en los concentrados de los animales, harina de huesos y harina de carne de ovinos que habían muerto a causa de lo que se denominaba como pseudorrabia en esos animales y que probablemente o que seguramente era un prion y que ese prion logró adaptarse perfectamente a los bovinos y originar la epidemia de vaca loca a la cual tuvimos todos la oportunidad de estudiar y de mirar a fines del siglo XIX. Las epidemias entonces de enfermedades infecciosas se le suman, a esto se le suman los riesgos para la salud humana como son la economía extractiva que es un aspecto en el cual vamos a nombrar y vamos a profundizar más adelante la acción invasiva y destructiva sobre las selvas que en la medida que ocupan ecotopos de animales pueden facilitar infestaciones humanas. Recordemos por ejemplo en nuestro medio la leishmaniasis y el caso de Zika detectaban monoresus en el bosque Zika de Uganda en 1947 y que llegó a nuestro medio y se expandió en nuestro medio también la contaminación de los ríos y de los mares mediante diferentes agentes tóxicos que constituyen por supuesto un problema mayúsculo y aquí también tenemos que nombrar la problemática de mercurio aspecto que se ha considerado en reuniones pasadas. La situación sanitaria entonces se caracteriza por escasez de recursos para la salud en medio de una crisis climática en medio de un incremento importante de la población de una demanda incremental de alimentos esto coincide con cambios supremamente drásticos en la presentación de enfermedades por supuesto las enfermedades de los humanos de la zoonosis y el resurgimiento de unas enfermedades que hemos llamado olvidadas o mal manejadas y otras que también hemos llamado reemergentes que estaban ahí que estaban en silencio epidemiológico y que están reemergiendo. En todo este escenario la transformación de los agentes habituales la aparición de los nuevos emergentes un porcentaje alto se origina en poblaciones animales esas situaciones y esos momentos críticos parecería que cogieran a los servicios digámoslo como que no estaban preparados para esto porque es que no cuentan con estructuras diagnósticas no conocen la presentación de estas enfermedades no hay vacunas no hay terapias y por otro lado hay gérmenes que presentan factores de resistencia a los antimicrobianos y esto por supuesto que amerita estrategias y amerita nuevas definiciones en el mundo tenemos que hacer frente a todos esos desafíos sanitarios que hemos explicitado hasta ahora la estrategia sanitaria no puede ser la individual como ha sido tradicional la estrategia sanitaria debe ser interdisciplinar ojalá intersectorial porque lo que nos ha caracterizado es que los sectores que estamos interesados en estas temáticas no nos comunicamos adecuadamente y las disciplinas trabajan en forma individual entonces la estrategia es interdisciplina intersectorialidad para que alineemos talento humano de los sectores salud de los sectores salud animal del sector ambiental y también el de la investigación las instituciones de educación porque es que las instituciones de educación se ocupan de la formación del recurso humano para contar con equipos idóneos que puedan enfrentar con éxito la lucha contra las enfermedades en el siglo XXI en ese repensar y en ese discernir de las comunidades emerge una estrategia que es fundamental maravillosa y que es prioritaria que la estrategia de una salud esa estrategia de una salud estaba implícita desde los inicios de la humanidad pero cobró vigencia hacia fines del siglo pasado debido a la a la emergencia de zoonosis que estaban originándose en los sistemas de producción animal y se convirtió en una alternativa mundial viable que reconocieron los organismos responsables de la salud mundial la organización mundial de la salud la OEPS la FAO la OIE las asociaciones médicas la una de las primeras fue la asociación médica americana las asociaciones veterinarias por supuesto la asociación veterinaria americana y las de los países digámoslo de los países desarrollados tomaron una iniciativa importante y los gobiernos de muchos países se afiliaron a la alternativa de una salud para asumir los retos sanitarios locales y globales en forma eficiente desde lo económico lo sanitario y lo ambiental en ese sentido por ejemplo Suecia tomó una y Holanda tomaron actitudes y en e Inglaterra de liderazgo en una salud en nuestro mundo latinoamericano los mexicanos han tenido mucho interés la academia de medicina tiene unas sesiones importantes sobre una salud y digámoslo es una idea que está permeando las estrategias y que ojalá se tuviera más en cuenta con respecto a las estructuras actuales debemos reconocer que han perdido paulatinamente la capacidad de respuesta eso es algo que queremos reconocer con mucha honestidad para la solución de los retos requerimos nuevas iniciativas que señalen a las instituciones de educación superior en donde se forman los profesionales de la salud los de la salud animal los de la infraestructura los del medio ambiente para que se empoderen como nuevos actores que faciliten la comunicación entre las disciplinas entre las instituciones entre los sectores y entre los actores que tienen que ver con la salud comunitaria para atender rezagos y vacíos ahí tenemos una responsabilidad muy importante que debemos asumir y desde la perspectiva de los servicios de salud pública las instituciones de investigación y las de educación superior deben incorporar la formación en una salud como un elemento central dentro de las estrategias para afrontar la prevención y el control de las enfermedades emergentes de tipo zoonótico desde la perspectiva de país y en el ámbito continental esa inclusión de la estrategia de una salud como parte de las competencias del currículo y como eje central para el direccionamiento y la financiación de programas y proyectos de investigación y transferencia debe ser considerada deseo la palabra al doctor Hernando Nieto bueno muy bien mil gracias vamos a entrar ahora entonces de una manera muy breve a la historia de algunas epidemias en la antigüedad un poco para hacer énfasis en el componente histórico que queremos recuperar por supuesto tenemos que entender que todo el acervo de conocimientos que hoy se tiene sobre las diferentes enfermedades para entenderlos integralmente es necesario someterlo a una mirada histórica como la que desarrolló William Macnail en su libro Plagas y Pueblos de la que los autores se han valido para hablar por ejemplo de la confluencia de los focos civilizados de enfermedad en Eurasia entre el 500 antes de Cristo al 1200 el impacto del imperio mongol entre el 1200 y el 1500 y la primera globalización a partir del descubrimiento de América que pues serán como los pasos iniciales que vamos a hacer para poder hacer este análisis histórico si nosotros nos referimos por ejemplo a la etapa en que el hombre era cazador y recolector debemos comenzar pues con la época del prehistoceno hace unos un millón y medio de años ¿cierto? cuando surge el Homo erectus y hasta hace unos 12.000 años en la que los seres humanos dependían de la búsqueda la casa y pues obviamente la búsqueda de la casa para la supervivencia los grupos humanos en aquella época seguían siendo pequeños y vivían en equilibrio con la naturaleza y hasta la aparición del Homo sapiens moderno la tasa de mortalidad parece haber sido bastante igual a la tasa de supervivencia de los jóvenes la vejez en aquella época era rara y pocos individuos alcanzaron sus 50 años debido a los rigores de vivir en la naturaleza el hombre del Homo sapiens salió de África hace miles de años portando enfermedades como la tuberculosis y las trepanomatosis todo indica que las bandas de cazadores y recolectores no padecieron epidemias de enfermedades infecciosas en aquellas bandas de cazadores y recolectores los registros de la paleopatología revelan frecuentemente más bien artritis fracturas algunos defectos en las formaciones de hueso tumores e infecciones crónicas como la tuberculosis y la trepanomatosis digas la sífilis y el pian de hecho uno de los ejemplos más antiguos de sífilis si no el más antiguo del mundo con 5000 años fallado en Colombia en el sitio de Aguazuque en Soacha ¿cierto? por Correal luego en 1990 que fue referenciado y documentado por doctor Sotomayor hacia 1992 99 y con el doctor Cuellar en el 2007 ahora bien hay presencia hay evidencias de la presencia del hombre en Colombia de hace más de 23 mil años como revelan las pictografías de Chiribiquete y la Lendosa que observamos de una maravillosa manera aquí en en esta en esta diapositiva y este mural que realmente refleja una cantidad de hechos históricos y una situación digamos que ha valido la pena el estudio permanente pues es realmente una página de la historia de nuestros pueblos precolombinos bien dentro de las infecciones que pudieron tener los cazadores y recolectores podemos pensar en el grupo del virus del herpes que presenta un buen ejemplo de una larga historia evolutiva parasitaria entre humanos y simios también en el virus de la y simios en el citomegalovirus en el virus de la varicela zóster mientras mientras que un solo tipo de pedículos infectaba a los a los a los simios tres tipos infectaban a los seres humanos el piojo en la cabeza el el humanos capitus en el cuerpo superior y el humanos humanos cierto y el público pues por supuesto en la región del púbis los piojos de la cabeza y de la parte superior del cuerpo son en realidad los mismos y son bastante similares a los piojos de los simios mientras que el piojo público ha evolucionado de una forma diferente ahora bien cuando hacemos el análisis ya en el paso de la historia a través de la agricultura la domesticación de los animales y las ciudades encontramos y tenemos que referir que por ejemplo en el mundo de la antigua Grecia se tuvo contacto importante con el suroeste de Asia desde cuando los pelazgos llegaron a las islas de Asia menor asentándose en la isla de Creta en donde nació la cultura minoica y luego con la península griega hacia el año 2000 a.C. a finales del segundo milenio comienzos del primero se da la guerra de Troya localizada en la actual Turquía y igualmente tenemos que recordar por ejemplo las guerras médicas con médicas contra los persas que se inician a principios del siglo V antes de Cristo en las guerras del peloponeso por ilustrar por ejemplo acá la confluencia de focos civilizados de enfermedad en Eurasia hacia el año 500 entre el año 500 y el año 500 antes de Cristo y el 1200 después de Cristo cierto pues estábamos comentando las guerras del peloponeso que se dan hacia el año 431 entre los griegos de Atena y Esparta en el que se dio la epidemia se dio una epidemia hacia el año 429 antes de Cristo que por ser descrita por Tucídides se conoció como la peste de Tucídides este narrador fue testigo de esa epidemia y describió la llegada de la epidemia que tanto afectó a Atenas cuando llegó al puerto del Pireo parece que procedente de Etiopía luego de afectar a Egipto y a Libia él la describió diciendo que de pronto entraban primero fiebres intensas que afectaban a la cabeza enrojecimiento e inflamación de los ojos y por dentro la garganta y la lengua se volvían sanguinolentas y exhalaban un aliento extraño y pestilente luego a partir de estos síntomas sobrevenían estornudos y ronqueras y en no mucho tiempo la afección bajaba al pecho acompañada de fuerte tos cuando se fijaba en el estómago lo trastornaba y producía vómitos débiles la descripción que hacía Tucídides al respecto bien ahora tomando otro hecho histórico tenemos que recordar por ejemplo en el 406 406 antes de cristo la peste que se llamó la peste de acrigento que se da pues en la en la cuarta centuria cuando alejandro magno liquida el imperio persa y llega a la región del indo con el retorno de las huestes de alejandro magno la lepra la lepra originaria de la india llega a grecia y al norte de áfrica y las evidencias más antiguas de esta enfermedad se encontraron en unos huesos de hace 4000 años en la india por otro lado el contacto con el mundo asiático mucho más poblado que el griego no tardó en pasar su cuenta de cobro en enfermedades nuevas primero por ejemplo para grecia y luego para roma principalmente bajo el imperio romano cierto y es así que por ejemplo en el año 396 antes de cristo se da la peste de siracusa que impidió que esta ciudad griega en ese entonces cayera en manos de los cartagineses se manifestó inicialmente con síntomas respiratorios fiebres tumefacción del cuello y dolores costales y seguidamente aparecía disentería erupciones pustulosas en toda la superficie del cuerpo y los soldados morían entre el cuarto y sexto día con ataques de delirio y sufrimientos atroces viniendonos un poco más acá hay que referir que hacia el año 180 se da la famosa peste de julia que según algunos autores fue viruela y según otros la verdadera peste y con el regreso del general Pompeyo del medio oriente de roma en el año 62 antes de cristo la lepra se dispersa por las penínsulas itálica ibérica y las galias y en el año 165 siendo emperador de roma marco ugelio se presenta la llamada peste antonina que tiene como orígenes posibles la campaña militar romana contra la ciudad de seleucia en irak o en egipto y en roma por ser una ciudad con una población de cerca de un millón de habitantes en aquella época se presentó la mayor morbilidad y mortalidad los romanos recurrieron a ritos tradicionales e inclusive se les echó la culpa a los cristianos se cree que correspondió efectivamente a una epidemia de viruela hemorrágica por la descripción que hizo el testigo presencial de ella galeno de pérgamo que indicaba que se presentaban exantemas de color negro o violáceo oscuro que después de un par de días se secaban y se desprendían del cuerpo bústulas ulcerosas en todo el cuerpo diarrea fiebre y sentimientos de calentamiento interno por parte de los afectados en algunos casos se presentaba sangre en las deposiciones del infectado pérdida de la voz y tos con sangre debido a llagas que aparecían en la cara y sectores cercanos y entre el noveno día de la aparición de los exantemas y el décimo segundo la enfermedad se manifestaba con mayor violencia y es donde se producía la mayor tasa de mortalidad ahora bien la descripción más antigua de la viruela como lo muestra como lo ilustramos acá en la diapositiva siguiente corresponde a una información china del siglo IV antes de Cristo en el que si bien la momia del faraón egipcio Ramsés V que murió en 1337 antes de Cristo tiene difiguraciones en la cara cuello y hombros por un brote similar al de la viruela realmente pareciera que en China pues hacia el siglo IV antes de Cristo es cuando emerge en las primeras descripciones fuertes de la viruela y los primeros los primeros los primeros casos en el primero y segundo siglos después de Cristo la seda de Roma pues por supuesto ya se ya se se conocía en Roma y ello digamos también es una de las aspectos que facilitó facilitó la diseminación de epidemias bien y por último mencionar las grandes epidemias de la peste en este caso pues hay que recordar que la primera epidemia de peste bubónica de la que se tiene registro fue la que afectó al imperio romano de oriente el imperio bizantino que había surgido tras la división ejecutada por el emperador romano Teodosio del gran imperio romano en dos cierto en el año 395 y que fue nombrada en este caso como la plaga de Justiniano por precisamente por el emperador Justiniano esta pandemia se saldó con la muerte de aproximadamente el 25% de la población en el siglo sexto después de Cristo y en la que fallecieron unos 50 millones de personas tuvo dos siglos de recurrencias eso es algo que tenemos que tener presente y en la primera en la primavera del año 542 después de Cristo la plaga llegó a Constantinopla y se fue extendiendo de puerto a puerto llegando hasta el mar Mediterráneo y posteriormente migró hacia el este por Asia Menor y hacia el oeste hacia Grecia e Italia doctor Villamil siga por favor bueno yo yo pienso que aquí es doctor Sotomayor digamos lo podría hacer como un comentario con respecto a los temas que nosotros hemos presentado doctor Sotomayor no pero lo más importante es decir que la sí que se conocía aquí en Colombia desde hace 5.030 años antes del presidente la tuberculosis también los grupos aislados no tienen un lugar en enfermedades importantes son grupos inmensos el sarampión requiere por lo menos una población de 400.000 habitantes para que se alimente de la posibilidad de una epidemia entonces estamos viendo cómo en la Oroasia fueron los focos de las enfermedades India China sureste asiático y Egipto es siempre dentro suficiente gracias gracias doctor Sotomayor bueno entonces retomando la la dinámica de la de nuestra comunicación vamos a hablar algunas palabras sobre el impacto del imperio mongol y nos vamos a ubicar entre el 1200 y el y el año 1500 a finales de la edad media Europa experimentó un brote epidémico el más mortífero de la historia con la peste negra esto constituyó un hito porque esa pandemia de esa peste bubónica que aseutó aseutó Europa hacia 1347 eliminó un tercio de la población humana como lo mencionamos anteriormente el doctor Nieto la peste negra se originó en Asia Central en Mongolia donde es una enfermedad endémica incluso en la actualidad o en sus alrededores llegó a Asia Menor a través de los comerciantes musulmanes y desde Venecia se extendió por Italia y luego a través de otros países europeos en el año 2002 en una investigación se sugiere que la enfermedad comenzó a principios del 1346 después de Cristo en la región esteparia donde era endémica y se extendió desde la costa noreste del mar Caspio en el sur de Rusia los mongoles cortaron la ruta comercial de la seda entre China y Europa este fenómeno frenó la propagación de la peste negra desde el este de Rusia hacia la Europa occidental la epidemia entonces comenzó con un ataque por parte de los mongoles que fue lanzado en la última colonia de los comerciantes italianos en la región de Cafa en Crimea a finales de 1346 una plaga estalló entre los sintiadores y penetró la ciudad las cosas evolucionaron cuando llegó la primavera los mercaderes italianos huyeron en sus navíos sin saber que acarreaban la peste negra en las pulgas de las ratas de sus navíos introduciéndola en los puertos a los que arribaban la plaga inicialmente se extendió a las personas que vivían en las costas del mar negro y posteriormente hacia el resto de Europa esa emigración provocada por el pánico extendió aún más la infección entonces podemos hablar que se inician las grandes exploraciones marítimas del siglo XV y con esto se escribe un capítulo diferente en la historia de las epidemias en 1405 y hasta 1433 China con el almirante Chen He quien comandaba una flota de 300 a 400 buques y miles de hombres hace cinco viajes que lo llevan al sudeste asiático a Ceilán a la India y a Persia a la península arábica arábiga y al este de África para la mitad del siglo XV existe un gran comercio desde China India Persia y norte de África con Europa y comienza la primera globalización entonces el mundo digámoslo comienza un proceso comienza una nueva historia comienza una nueva visión los portugueses buscan evitar el sobrecosto del comercio de las especies especias de la India que implicaba el poder de Venecia y con Bartolomé Díaz buscan un camino marítimo hacia la India los portugueses llegan entonces al cabo de Buena Esperanza en 1488 con Vasco de Gama llegan a Calcuta al oeste de la India en 1498 por otro lado España con Cristóbal Colón llega en 1492 a lo que se abría en 1507 un nuevo continente que llamarían América y mientras esto ocurría los indígenas de lo que se llamaría por los indígenas colombo panameños los cuna avillala y los europeos América recorrían el mar caribe en grandes canoas hechas de un solo tronco de árbol y el océano pacífico desde Ecuador y el sur de Colombia hasta desde por lo menos 300 años de Cristo en grandes balsas que lo llevaban al suroeste mexicano comerciando productos de gran valor como es el caso de la roja concha Spodilus Princeps en Colombia perihispánica en esa actividad comercial digámoslo a través del pacífico solo se conocían por su aislamiento biológico como enfermedades particulares la trepanom treponematosis sífilis piana y carácter la enfermedad de Chagas la bartonellosis y la sinucuctaña probablemente la toxoplasmosis y el ansilostomo de Bodenale la tuberculosis hominis los virus del grupo herpes y varias bacterias y además padecían las molestias de la tunga penetrans onigua el doctor Sotomayor antes de que el doctor Nieto tome la palabra quiere hacer algún comentario acá bueno el doctor Sotomayor tiene en este momento en el caso del americano se conocía aquí en América y se los toma sobre eso hay discusión se conocían básicamente estos parásitos perfecto muy bien entonces bueno continuamos un poquitico acá discurriendo acerca del del impacto de esa primera globalización y su impacto y digamos su relación con las epidemias o el impacto en las epidemias de América desde el siglo XV recordemos que recordemos que recordemos que el contacto con los europeos y los africanos pues significó realmente una transformación ecológica y nuevas enfermedades en lo que hoy es en lo que hoy es Colombia no se conocía la gripa antes de la llegada de los españoles recordemos que Santa María la antigua del Darien por ejemplo prácticamente desapareció en 1514 por la enfermedad de la modorra asociada con la peste porcina que llegó con unos cerdos que se importaron de las islas canarias en donde por aquellas épocas había muerto una importante proporción de los nativos guanches afectados por esa peste o gripe porcina ¿cierto? con los españoles se repitió la gripa en 1546 que llegó procedente del sur de Ecuador y Perú parece que como una como parte de una pandemia de esa virosis y la viruela que asoló a las islas de Cuba y la española en 1518 y a México en 1519 llegó por primera vez a Colombia en 1558 hacia 1558 entre 1558 y 1566 de la mano del tráfico negrero desde su ingreso a lo que hoy es Colombia se contabiliza entre 24 y 28 epidemias que cursaron con una gran mortalidad hasta 1902 desde desde 1897 sin embargo recordamos que Colombia comenzó a producir la vacuna en el parque de vacunación que dirigió por 50 años el doctor Jorge Lleras Lleras Parra y en la famosa expedición ya retomando un poquito la época de la conquista en la famosa expedición que ya haciendo mayor Jiménez de Casada hacia uno de los lados del río Meta o la ciudad de Manoa murieron de peste loca o encefalitis de quina venezolana también varios hombres y vacas a finales del siglo dieciséis además recordemos que ya el número de enfermos de lepra traída por el tráfico negrero obligó a abrir un lazareto a la entrada de Getsemaní en Cartagena y en en la siguiente diapositiva también podemos ilustrar que por esos años se dieron los primeros casos de la famosa potra por la filariasis de Ucheleria Francofti y con seguridad en los sitios de vivienda de los esclavizados negros la oncinariasis y la amebiasis ya se habían convertido en un serio problema endémico o epidémico como se habría de convertir por ejemplo la mencionada potra que acá ilustra esta fotografía ahora bien factores externos que incidieron en estos parasitismos fue el andar descalzos y desnudos los esclavos a excepción de la de la paruma que los cubría sus zonas genitales y el defecar en tierra en medio de los platanales la desnudez en los climas cálidos también contribuyó a que el pian se convirtiera en un problema epidémico y la malaria también este parasitismo con una mortalidad muy importante cierto que hizo que mutis incluso recomendara la quina en aquella época cierto y desde finales del siglo dieciséis y en el primer cuarto del siglo diecisiete según cuenta Pedro López de León el mal gálico o bubas que a veces solo piano en otros en otros casos sífilis ocupaba un alto porcentaje del hospital de San Sebastián en Cartagena de manera que pues realmente acá vemos como estos chancos sifilíticos cierto que fueron importantemente ilustrados por Lisandro Moreno Parra en los años treinta cierto a través de esa colección de seroplastias de la Universidad Nacional de Colombia de la cual nos enorgullecemos bien ahora ahora bien con respecto al siglo dieciséis también tenemos que recordar la entrada del sarampión y el tabardillo y desde mil cuatrocientos ochenta y nueve hasta mil seiscientos ochenta y uno hay que hay que mencionar por ejemplo que las epidemias de tabardillo azotaron no solamente la península abérica cierto sino que se encontró una recrudescencia en España entre hacia los años de mil seiscientos veinte mil seiscientos teña que fue llamada los años del tabardillo y que comenzó a recorrer a la nueva granada hacia mil seiscientos veintinueve cierto llegó a su clímax hacia mil seiscientos treinta mil seiscientos treinta y tres en Santa Fe Bogotá y Facatativá esta epidemia fue conocida además con el nombre de Santos Gil que fue un notario de Bogotá que afectó y que pues digamos que se le resultó afecto y que terminó además matando esta epidemia a las cuatro quintas partes de los indígenas asentadas en la sabana de Bogotá para aquella época ya los los muiscas dejaban de bañarse diariamente como había sido su costumbre y antes de la llegada de los españoles que antes que la pregunta que se hacían de cómo habían llegado a los muiscas allí les saltaba la duda si tenían relaciones con los moros o judías cierto les presionaron para abandonar esa costumbre que les recordaba las aflusiones tanto de judíos como de moros por supuesto entonces hay que decir que también los muiscas para aquella época ya usaban la lana cierto gracias a la importación de ovejas desde España y por la presión de los españoles habían asumido la costumbre de dos indígenas que había traído Sebastián de Belalcázar desde el sur para usar estos ponchos largos del sur esta costumbre asimilada por los muiscas y debido a la perfección y belleza de las hechuras de aquellas ruanas al recordarle a los españoles los tejidos hechos en la ciudad francesa de Rouen esto fue justamente lo que dio el nombre de Ruana que al no lavarse como hacían con sus prendas de algodón crearon las condiciones para que sumada al abandono del baño diario prosperaran justamente los piojos el vector del tifus exantemático y con respecto a la fiebre amarilla también vamos acá a mencionar que esta es una enfermedad de origen indiscutiblemente africano que se sentó inicialmente en la costa caribe principalmente en cartagena a partir de 1651 y que desde varios años después de haberse terminado de construir el recinto murallado y los depósitos de agua para abastecer a los defensores que favorecieron la reproducción favorecieron también estas estos abastecimientos la producción de 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 manera que la fiebre amarilla quedó confinada al litoral caribe desde ese año desde 1830 cuando hizo luego a su aparición en onda cinco después cinco años después de haberse inaugurado la navegación a vapor por el río magdalena cierto y esa virosis ingresó al putumayo en 1875 con el buque a vapor sofía que había adquirido Rafael reyes y que tratando de explorar el caucho donde se había presentado sus reales de fiebre amarilla gracias a la intensa navegación a vapor que se hacía por el río amazonas pues fue infestado los pueblos brasileños también entonces tenemos acá un proceso de dispersión de una enfermedad que por ejemplo por el lado de hoy Venezuela cierto pero ingresó a Cúcuta por la vía de la cuenca de la cuenca del río Maraniva y la navegación de los ríos Catatumbo y Zulia hacia 1883 en cuanto el puerto natural de Cúcuta era Maracaibo el que se llegaba desde Puerto Villamizar en el extremo superior del río Zulia cierto y también se llegaba a poner vía carreteable y una vía férrea construida la segunda pues desde el ritmo de Panamá bien y finalmente decir que la fiebre amarilla hizo su aparición en Buenaventura en 1909 apenas pues cuando comenzaron cuando comenzaban por aquella época también las obras del canal de Panamá cierto y al poco tiempo de haberse inaugurado el canal en 1914 hizo presencia de manera importante la fiebre amarilla y por último mencionar que hacia 1896 se demuestra el papel de algunos insectos como vectores vectores demostración que se hace pues o que permite derrumbar la milenaria teoría de los Mianas recordemos pues la la que hacia 1991 tanto un grupo de médicos norteamericanos pudieron la demostrar la hipótesis de Carlos Finley cierto en el que pues él mencionaba que la fiebre amarilla era una enfermedad transmitida por un mosquito que también había sugerido eso el venezolano el médico venezolano en 1835 y el médico norteamericano Nott en 1848 ese ese mosquito que inicialmente recibió el nombre de Stegomia fasciata luego pasó a llamarse Aedes aegypti muy bien les doy la palabra doctor Villamil no sé si el doctor Sotomayor quisiera agregar algún comentario acá que no es río Maravina sino cuenca Maravina la cuenca de los ríos que se en el lago de Maracaibo bien gracias doctor Sotomayor bueno estamos ya finalizando el siglo 19 los médicos clínicos en ese entonces ya ahí diferenciaban el dengue de la gripe los estudios históricos epidemiológicos demostraron que el dengue es una enfermedad transmitida por su vector principal en su lugar de origen el sudeste asiático en lo de el aedes albopictus pero que al llegar a América por la ruta del pacífico inaugurada por los españoles en el siglo 16 de Acapulco a Manila primero y luego el callado a Manila utilizó el mosquito africano aedes aegypti tal como lo señala el mapa para para explicar los viajes los primeros relatos históricos sobre el dengue conocida popularmente como fiebre quebrantahuesos mencionan la isla de Java en 1779 y Filadelfia Estados Unidos en 1870 como los primeros lugares donde se reconocieron brotes de la enfermedad además de estos brotes de las enfermedades transmitidas por goticas por vía aérea por vectores por contacto piel mucosa en 1849 se presentó el primer brote de cólera en Colombia durante la tercera pandemia gracias a que ya estábamos disfrutando de las ventajas de las mejoras de la navegación marítima por los buques a vapor propios de lo que hemos llamado segunda globalización este PM ingresó por el puerto panameño de Chagre Colón a bordo del navío norteamericano Falcon procedente de Nueva Orleans que llevaba pasajeros que atravesaban el Istmo de Panamá buscando llegar cuanto antes a las recién descubiertas minas de oro de California aprovechando los champanes un tipo de sencillas embarcaciones de origen chino-japonés y adaptado en Filipinas que remontaba el río Chagres hasta el centro del Istmo para seguir por tierra hasta la ciudad de Panamá en el Pacífico entre 1913 y 1915 se presentan varios casos de una neumonía infecciosa de alta mortalidad en tres departamentos costeños de ese entonces Magdalena Atlántico y Bolívar y aunque se pensó que podrían ser casos de peste por Yersinia pestis en razón a que desde 1884 había alarma mundial por un brote de desinfección en Hong Kong y por la detección de ella en varios países americanos entre ellos todos los fronterizos con nuestro país esta no se dio la sospecha de la enfermedad no fue comprobada tal como lo señalaron en el año 2013 Faxini y Sotomayor en el 67 se describió la enfermedad de Marburgo y se estableció su asociación con la importación a Alemania de unos monos verdes africanos ser croptitecos etíopes importados de Uganda posteriormente se han notificado brotes y casos en el 2008 se notificaron dos casos independientes en viajeros que han visitado en Uganda una cueva habitada por colonias de murciélagos se considera que los huéspedes naturales de los virus de Marburgo son los murciélagos de la fruta un russetus egyptiacus y estos murciélagos es importante actúan como reservorios no padecen la enfermedad detectable pasando a otro tema sabemos que el SIDA aunque no se identificó en este momento apareció en Kinshasa capital de la actual república democrática del Congo del Congo alrededor del 20 de 1920 cuando este país era saqueado por los belgas en busca de diamantes y otros minerales y generando prácticas habituales a las economías extractivas tales como la prostitución y en el caso del Congo mayor cacería de chimpancés fue posiblemente en una de estas cacerías que se pudo haber contaminado a alguno de los cazadores con la sangre de algunos de estos parientes biológicos que fuera portador del virus del SIDA y que luego mutara al VIH esta infección se extendió a otras regiones de África a lo largo de las décadas siguientes salió de África a Haití de donde saltó a los Estados Unidos donde se identificó el SIDA en 1981 el VIH lugar de origen de su desarrollo en África y su viaje a Haití y Estados Unidos se representa en algunas de las figuras que vamos a ver a continuación hoy vivimos en la cuarta globalización ya hemos hecho este digamos los recorridos rápido acelerado y estamos ya en una cuarta globalización porque si recordamos fue la primera en la que se inauguró con el viaje de Colón que la segunda se inició con la navegación por los mares en buques a vapor a comienzos del siglo XIX que la tercera está vinculada a mejores y más rápidos buques a vapor desde fines del siglo XIX y finalmente la cuarta o actual vinculada estrechamente con la enorme industria de transporte aéreo cívico militar mundial que se disparó después de la segunda guerra mundial en las tres primeras globalizaciones dominó el desplazamiento de los mercaderes de los militares de los misioneros de los marineros y de los grupos de migrantes es decir el grupo de la 5M pero hoy el mayor volumen lo constituyen los turistas es decir el factor 1T en términos de comportamiento de predictibilidad el desplazamiento más aleatorio fraccionado y de difícil seguimiento es el de los turistas eso es difícilmente controlable pero ¿es suficiente este recurso de las enfermedades infecciosas y su asociación con los fenómenos de globalización para comprender adecuadamente nuestra historia sanitaria? la respuesta definitivamente es un no rotundo para entender esa historia sanitaria de las epidemias de endemo de epidemias se requiere reconocer que nuestras sociedades indígenas desde la llegada de los españoles hasta su expulsión fueron sometidas a la servidumbre al vasallaje y que solo hasta 1991 irónicamente es que pasó demasiado tiempo se les reconoció como parte integral del país multietnico pluricultural y se les comenzó a dejar de ver como un lastre para el progreso y se requiere ver también que la sociedad colonial neogranadina se fundamentó en un pavoroso régimen de esclavitud sobre los negros secuestrados de Sudáfrica querida y que en ese régimen de esclavitud perduró por otros 30 años más durante nuestra vida republicana es decir que nuestro aislamiento biológico y ecológico de los grandes focos de enfermedades infectocontagiosas euroasiáticas y africanas tras su ruptura a partir de 1500 fue reemplazado por la conquista de sangre y fuego y de guerra de tierra arrasada y por un régimen de servidumbre y esclavitud que de hecho se convirtieron en un estupendo caldo de cultivo para los nuevos gérmenes que significaron la segunda y la tercera globalización en este orden de ideas con la guerra de tierra arrasada y el tráfico de hombres esclavizados se dieron brotes de suicidio entre los indígenas y los africanos todavía se presenta hoy en día epidemias de suicidios entre comunidades indígenas inmersas en una anonimia social y se siguen siendo un problema del consumo del alcohol entre los descendientes de los indígenas que padecieron chichismo o pelagra la enfermedad de las 4D dermatitis diarrea demencia de función en el siglo XIX por el consumo de su alimentación casi exclusivamente de chicha de maíz pobre enciano cobalamina entonces aquí en la figura que estamos viendo hay un individuo con dermatitis pelagrosa y un mapa de consumo de bebidas fermentadas elaborado por el profesor Sotomayor para su libro del último de los libros de los últimos libros lanzados en el 2019 debemos hablar también algo sobre el bocio el bocio fue hasta mediados del siglo XX un serio problema entre muchos habitantes de las cordilladas oriental y occidental que se superó con la iodificación de la sal en la figura hay un paciente con enorme ocio esta figura es tomada del libro de patologías exóticas del doctor Roberto San Martín que está en este momento en el museo de historia de la Academia Nacional de Medicina entre los negros esclavizados durante la larga travesía atlántica la epidemia del malde lo anda que no era sino el escorbuto por ausencia de consumo de frutas ricas en vitamina C constituyó según el profesor Sotomayor un problema complejo y común en la figura vemos unas lesiones por escorbuto esta es una página del diario de la mariana de la marina de Henry Mahón en su periodo a bordo del barco de convictos Barrosa en 1842 unos dibujos bellísimos y muy detallados el ciclo cauchero de finales del siglo XIX para avanzar en el tiempo y los primeros 33 años del siglo XX hizo que entre los hombres del interior del país que habían ingresado a la Amazonía tras esa explotación y los soldados destacados en la pedrera en 1911 y en el Putumayo en 1932 y 1934 se presentaran brotes de Beriberi en la figura podemos ver un mapa de líneas de comunicación desde el destacamento de Putumayo en la izquierda y el libro de conflicto amazónico 1932 1934 tomado de ahí y en la parte derecha una fotografía de la Welcome Collection el Beriberi el Beriberi seco y el húmedo que se señalan en la figura los dos pacientes sentados a los lados presentan edema de las extremidades inferiores con la guerra de las de la independencia vinieron múltiples guerras civiles en el siglo 19 con la guerra de los mil días y con la violencia de los años 50 del siglo pasado además con la lucha subversiva por el poder y luego por la conversión de este en un apéndice del narcotráfico internacional Colombia ha estado inmersa la mayor parte de su vida republicana en horrorosas epidemias de trauma de origen antrópico a principios del siglo 20 el francés Nicol demostró en Marruecos que el tifo exantemático responsable de muchas de las muertes en la primera guerra mundial por la amplia utilización de la guerra de trincheras era transmitido por el vehículo vestimenti en el 18 1918 se da la gran pandemia de gripa conocida como la gripa española que en Colombia atacó principalmente a Bogotá en donde afectó entre el 60 y el 80 por ciento de los 141.639 habitantes y eliminó a 19.000 personas Medellín en donde los 79.146 habitantes se enfermaron 18.000 y de estos murieron 56 y en Boyacá donde hubo 2.800 muertos en una población de 58.600 personas y además en Cartagena donde murieron 23 personas entonces fue un panorama un panorama muy importante de esa de esa pandemia primera de esa enfermedad zoonótica primera pandemia zoonótica del siglo del siglo 20 comienzo del siglo 20 que digamos lo tiene que ver con un virus de origen aviar que se originó en los Estados Unidos y que llegó a Europa con los soldados transportados desde una base del centro de los Estados Unidos a Europa el doctor Pablo Medina García en un artículo sobre la epidemia de gripa publicado en la revista médica de Bogotá en diciembre del 18 señala como la gripe llegó a Colombia entonces a bordo del vapor que salió a Barcelona hacia fines de mayo de ese año en 1918 el vapor tenía un nombre particular el Satrus Tegui y cuando la gripa reinaba en esa ciudad se aprovechó ese momento para o el virus aprovechó ese momento para que digamoslo utilizara este vehículo para llegar a Colombia en Altamar se presentaron más de mil enfermos el 2 de julio ese vapor llegó a Puerto Colombia allá no se hizo cuarentena no se examinaron los pasajeros desembarcaron según el informe del doctor Pedro Sarmiento que venía en ese buque desembarcaron libremente ya pasando a la primera mitad del siglo XX la cuarta etapa histórica socioepidemiológica iniciada tras la constitución del régimen republicano y dominada por las guerras civiles la ampliación de las fronteras agrícolas la iniciación del transporte ferroviario y la persistencia del racismo larvado sobre los antiguos avasallados indígenas y antiguos negros esclavizados se presentaron dos desconocidas epidemias pero hoy se sabe autóctonas de esas tierras andinas ocasionadas por vectores la fiebre petiquial de Tobía en un pequeño pueblo de Cundigamarca en un reducido número de campesinos menos de 70 pero con una alta mortalidad casi del 90% por la acción de la riquetsia riquetsia transmitida por una garrapata una garrapata del nuevo mundo del tipo amblioma muy bien y una epidemia en el departamento de Nariño de Bartonilosis transmitida por un mosquito del género Lutzomía en la quinta etapa histórica socioepidemiológica iniciada con el asesinato del líder popular Jorge Eliezer Gaitán en 1948 y que llega hasta el presente caracterizada por la violencia y la corrupción generalizadas al interior de nuestro país y enmarcada en la cuarta globalización se presentan unas episodias de encefalitis equina venezolana a mediados de los años 70 y hace su aparición el VIH responsable del SIDA en 1981 primero en Estados Unidos Europa y Haití que se convierte en una pandemia transmitida por la vida sexual y contaminación con sangre o fluidos de infectados en el ámbito de las enfermedades vectoriales podemos también adicionar al vector natural del dengue el A.E. salvopictus que había logrado llegar recientemente fuera de su tierra natal asiática gracias al comercio moderno este mosquito blanco y negro conocido como el mosquito tigre emigró de Japón a Houston Texas en 1895 en 1985 a orden de un carguero que venía con neumáticos usados para la industria del rencauche en el 91 se presenta la segunda epidemia de cólegras en el país es decir 123 años después de la primera e ingresa ya no por la costa caribe sino por un fenómeno de calentamiento de las aguas del océano pacífico y una mayor concentración de algas y de plácton que favorecieron que a los crustáceos Daphnia Pulex se adhirieran el vibrio cólera el TOR y el vibrio cólera 0139 responsables de la séptima pandemia surgida en la India bueno ya en el siglo 21 entonces nos llega la pandemia gripe H1N1 que se conoció inicialmente como gripe porcina iniciada en México el 23 de abril de 2009 y haciendo su arriba a Colombia el 3 de mayo del 2009 esta pandemia termina en octubre de ese mismo año después de que se habían presentado en todo el país 2.142 casos y 101 muertos y nos llegan dos virosis transmitidas por vectores del género ADS originarias ambas virosis de África la primera en llegar fue la chikungunya detectada por primera vez en Tanzanía en 1952 ocasionada por un virus ARN del tipo alfavirus de la familia togaviride que lo transmiten el AES aegypti y el AES albopictus este agente se detectó en cuatro casos en 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 majates bolívar el día 10 de septiembre del 2014 la epidemia que se dio por superada el 24 de septiembre del 2015 según el ministerio de salud oficialmente presentó 441 mil casos y por estimación un total de 873 mil con 58 muertos la segunda de estas virosis de origen africano que llegó a territorio colombiano fue el zika un virus del género flavivirus de la familia flaviviride detectada por primera vez en el bosque de zika en Uganda en 1947 los primeros casos detectados en Colombia se encontraban en el departamento de Bolívar el 15 de octubre del 2015 es decir a un mes de superada la epidemia de chikungunya hubo para el norte el corte de la semana del 3 al 9 de abril del 2016 68 mil 630 personas infectadas en el mes de diciembre del 2019 se detectó en la ciudad china de Wuhan un nuevo tipo de coronavirus que generaba un cuadro respiratorio severo en algunos pacientes este nuevo virus por su parecido al virus responsable de una epidemia de dificultad respiratoria que había surgido también en China en los años 2002 o 2003 y que se llamó SARS-CoV hizo que se llamara SARS-CoV-2 y su cuadro clínico se llamó COVID-19 en los años en los años 2012 a 2014 apareció otro cuadro respiratorio severo ocasionado por otro coronavirus por su lugar de aparición en el medio oriente se le denominó MERS-CoV el SARS afectó a 29 naciones el MERS 27 naciones y el COVID-19 es una pandemia que llegó a Colombia en marzo del 2020 estos tres coronavirus tienen como reservorio natural a los murciélagos el huésped intermediario del SARS el primero que apareció en este siglo es el gato de civeta el del MERS los dromedarios y el del COVID-19 el pangolín tal como se presenta en la gráfica y constituyen un ejemplo importante fundamental de una enfermedad de fauna silvestre una enfermedad zoonótica que digámoslo por efecto del tráfico de fauna para las festividades y para la alimentación de los humanos representa un riesgo sanitario de gran envergadura y una de las una tal vez hasta ahora pues yo creo la primera pandemia muy principal del siglo del presente siglo y es el preludio de muchas que probablemente nos van a llegar y se van a originar en las poblaciones y en las explotaciones animales cuando no existe una interacción entre la salud humana la salud animal y la sostenibilidad del ambiente y cuando nos olvidamos que para que haya salud humana debe haber salud animal y debemos estar ante un ambiente sostenible doctor Sotomayor usted quiere hacer algún comentario en este momento antes de cederle la palabra al doctor Hernando Nieto vamos a vamos a vamos a vamos a concluir obviamente sabiendo ya un poquito la escasez del tiempo voy a voy a hacer unos comentarios muy generales un poco frente a ya la la última parte que es el momento actual nuestra pandemia actual tal vez voy a voy a en tres minuticos voy a tratar de resumir algunas apreciaciones que hay al respecto pero decir antes que lo importante es como la historia como la historia realmente nos tiene que enseñar frente a las circunstancias específicas de cómo enfrentar el futuro esa sería como la la primera circunstancia que yo diría y también reconocer cuáles son las características específicas que nuestro país ha vivido adolece y que tenemos que reconocer para entender que nosotros no solamente nos hemos enfrentado a las epidemias llamémoslas de infecto contagiosas habituales en otras partes del mundo sino que vivimos una circunstancia muy subgéneres y es como la epidemia las epidemias relacionadas con el trauma y epidemias relacionadas con el trauma pero derivadas de todo un modelo económico en el que impera el extractivismo el extractivismo en sus diferentes facetas en sus diferentes formas de explotación de recursos naturales por supuesto allí el narcotráfico el uso y explotación de las minas etcétera etcétera que llevó no solamente al tema de la servidumbre de la esclavitud sino que de una u otra forma lo que terminó fue generando toda una serie de fenómenos de violencia y también una serie de epidemias en el comportamiento llamémosla tendríamos que decir hay unas epidemias desde el punto de vista de la salud mental cierto un problema digamos que ya tiene que llamarse es una epidemia social una epidemia de carácter social y ahora bien con respecto a la epidemia que a la pandemia que nos que nos acoge pues yo tengo que decir que desafortunadamente tuve tuve la la ocasión justamente el día en que se hizo la primera notificación en allí en Wuhan al día siguiente pues en el Instituto Nacional de Salud yo estaba ese día tuvimos comité de vigilancia epidemiológica y ustedes saben que ese comité pues hace una una vigilancia mundial no preveíamos ese mismo día al día siguiente obviamente se indicó mire hay una serie de casos que se están presentando allá en un mercado de China etcétera etcétera pero no no se preveía pues que realmente esto fuera avanzar de una manera tan rápida y lo que yo creo que acá hay que entender es que nos estamos enfrentando a unas circunstancias totalmente diferentes pasamos de unas epidemias que tardaban décadas o muchos años en pasar de un país o de una región a otra a una pandemia que pues por supuesto nos en cuestión de meses se dispersó en el mundo pero frente a los cuales también hay que reconocer que nuestro país si bien tiene una trayectoria muy importante y ha tenido una capacidad de respuesta muy importante también tiene unas dificultades que tenemos que reconocer por ejemplo en materia de soberanía soberanía tecnológica o sea estamos enfrentados a un tema que hoy en día hay que entender es de seguridad nacional muchas veces y por eso yo lo logré entender por ejemplo Estados Unidos no mira el tema de la cuestión digamos de este tema de salud tanto desde el punto de vista de su Secretaría de Salud sino de su Secretaría de Defensa porque son temas de seguridad nacional entonces creo que ese es uno de los aspectos que tenemos nosotros que tener presente acá un tema de seguridad nacional por supuesto en el que por supuesto el país en un primer momento pues ha actuado o ha actuado de una manera con unidad de mando ahora se ha liberado un poco y se le está dando la potestad a cada región y a cada alcalde o gobernador que tome decisiones también entendiendo que la situación no es similar no es homogénea porque cada región del país está viviendo pues un momento de la curva diferente ¿cierto? y unas circunstancias diferentes entonces también el tema de la descentralización pues es algo obviamente que responde a nuestras características y a nuestra diversidad pero decir sí que dentro de estas cuestiones que se han hecho evidentes pues una de las cosas bastante complejas que vivimos realmente es esta dependencia tecnológica por un lado pero por otro lado esta precariedad todavía de nuestro sistema de salud un sistema de salud que cree que una pandemia o una epidemia puede resolverse a través de un modelo de aseguramiento y cuando llega un equipo de salud a una casa encuentra que unas personas están afiliadas a una EPS otras a otra otras no tienen seguridad social etcétera entonces allí hay una situación de rompe una situación digamos de tensión compleja que nos muestra la fragilidad del sistema de salud en este momento desde el punto de vista del modelo de aseguramiento nos muestra la fragilidad en el sentido de que el sistema público está bastante debilitado nuestro sistema hospitalario es un sistema hospitalario que tiene unas deudas y una crisis sanitaria histórica unas brechas históricas nuestro personal de salud nuestro recurso humano desafortunadamente está en una situación de alta vulnerabilidad la mayoría de ellos contratados por prestación de servicios con contrato a tres cuatro cinco meses muchas veces con una situación de precarización laboral sin seguridad ni estabilidad laboral y que pues por supuesto en esas circunstancias muchos de ellos pues terminan pagando a su sistema de seguridad social como independientes cierto pero cuando fallecen entonces el hecho de haber cotizado sobre un uno dos tres salarios mínimos por ejemplo pues hace que toda su familia o sus sobrevivientes pues terminen con unas pensiones de sobrevivencia realmente pírricas entonces eso son son situaciones problemáticas también reconocer pues por supuesto que desafortunadamente nuestros laboratorios de salud pública venían en una situación de franco franca franca digamos dificultad franca precariedad bueno desde desde el tanto desde el instituto nacional de salud del ministerio de salud como desde el ministerio de ciencia y tecnología por ejemplo se ha hecho un esfuerzo realmente importante histórico recordemos pues todo el ejercicio que ha hecho el instituto nacional de salud en el en el proceso de habilitar y de transferir una serie de tecnologías y también desde el ministerio de ciencia pues se promovió el tema de una inversión histórica para el país porque una inversión de 250 mil millones de pesos que no se había hecho pues en la historia del país para poder transformar cerca de 90 laboratorios para que tengan capacidad capacidad no de diagnóstico en estricto sino capacidad de investigación y respuesta en el mediano y en el largo plazo porque pues esta no será ni es la última pandemia y el país en ese sentido tiene que prepararse prepararse realmente para aprender de estas lecciones y como otros países de Asia cierto Corea dígase Corea o dígase bueno también esos países que entendieron que eso los obligaba a desarrollar toda una serie de capacidades para enfrentar la próxima pandemia lo cierto es que cada una de las pandemias pareciera que están acortándose en el tiempo o sea ya no son cada 20 30 años sino que estas últimas circunstancias nos han mostrado que durante los últimos 15 años se han presentado bueno situaciones que potenciales pandemias y esta como una pandemia real cierto entonces también estos temas de cambio climático etcétera etcétera son bastante importantes y tenemos que entender que el problema no está en la pandemia realmente el problema está en el modelo de desarrollo mundial y en las formas de relacionamiento de producción y consumo que es el aspecto digamos central que no hace parte de la medicina pero que como la medicina tiene un componente político tiene que visibilizar para que las políticas públicas si cambien esos modelos de producción y consumo doctor Villamil doctor Sotomayor si ustedes quisieran hacer algún comentario adicional yo quisiera escuchar los comentarios de los asistentes me gustaría escuchar a Diego Diego Roseli bueno muchas gracias yo quería a ver ubico mi cámara acá si me están viendo que yo quería hacer dos comentarios uno si estamos hablando de la historia y la influencia de las epidemias faltó mencionar en el origen de la epidemiología la disciplina la cual he terminado yo dedicado allá en la javeriana y que todo el mundo creo que trata solo de las epidemias y obviamente nació en ellas pero dedica a muchas otras enfermedades más y la otra que me parece imperdonable es que ustedes ven aquí a mi espalda está San Roque el santo patrono de las epidemias y de los epidemiólogos este es yo es aquí para presumir de un cuadro que es herencia familiar y ya tiene más de 120 años en la familia pero seguramente es mucho más antiguo que eso que por coincidencia vino a dar aquí a la casa también quería a ver si es posible si me lo deja hacer sí entonces porque quería mostrar también que además de que vine a chicanear como decimos con mi cuadro de épocas coloniales quería mostrar a ver si si me funciona eso ¿la están viendo ahí? sí entonces como saben algunos de los de la academia mi pasión por andar recorriendo el país me ha llevado también a buscar imágenes de San Roque en muchos pueblos que recuerdan sin duda el paso de las epidemias incluso el santo patrono de Aguachica por ejemplo de la tierra de David Vázquez que es nuestro secretario de la academia esa es San Roque de Aguachica y allá hablando con el cura párroco él me decía que la devoción a San Roque se había perdido porque ya no se veían esas epidemias de otras épocas que pasaban por el río de la arena arriba y abajo desde cólera pues claro en alguna época pero luego también el sarampión y la varicela y todas estas enfermedades infectocontagiosas que habían ido desapareciendo no he vuelto a hablar con ese cura después de la llegada del COVID-19 pero a lo mejor ha visto un renacer de la devoción a este santo francés que se dedicó a cuidar a los enfermos para echarles el rollo y que todos los días después de que él se retivó al bosque a morir después de descubrirse una llaga en su pierna se fue al bosque y todos los días un perro le llevaba un pan por eso es el santo patrono no solamente de las epidemias y de los epidemiólogos sino también de los animalistas esa era mi contribución de todas maneras agradecerles una excelente ponencia y ansioso por leer la publicación gracias ¿alguna otra pregunta? ¿alguna observación? yo no creo que haya sido una guerra intencionada sino un accidente básicamente se contaminaron las ratas ratos ratos no envergicos con la marmota de las estepas igualitas una cosa accidental se manejó después de otra forma Murillo ¿qué comentario tienes? Gracias doctor Otto Mayor y mi saludo a los expositores y al doctor Michel Faisal que por ahí lo veo también en la pantalla pues tuve oportunidad la fortuna de leer este documento antes y como hice en un comentario es muy valioso y nos presenta una historia y unos conceptos muy importantes y pues a mí me apasionan estos temas y pienso que son ricos en anécdotas entonces cuando hablaron de la peste de Santos Gil pues recordaba yo que ese fue un otario que al que testaron las víctimas de la enfermedad que no tenían parientes y lo declararon su heredero luego de adquirió todos esos bienes pero también es cierto que él también falleció por la enfermedad y de otra parte hablando de la fiebre amarilla hay unos sitios interesantes en nuestro país que comienzan en 1907 con Franco con Roberto Franco quien descubre la fiebre amarilla selvática que en ese entonces no se conocía y todo era producto de la ADC el no encontró directamente el vector pero si sospechó que no se trataba de ADC y ese descubrimiento en 1907 se vino a confirmar 25 años después por un norteamericano que me dieron la fortuna de ser el descubridor super super de la fiebre amarilla en Brasil para allá en estado espíritu santo simultáneamente con ese descubrimiento Luis Patiño Camargo con un entomólogo de apellido que descubrieron nuevamente en Colombia la fiebre amarilla en Santander y en Murcia y en 1934 vuelve a descubrir la fiebre amarilla selvática Jorge Ocho de Manrique entonces fueron tres descubrimientos que se hicieron en el país y que curiosamente quien quedó destacado como descubrió la fiebre amarilla fue Fred Topper bueno y hay muchas cosas más por contar pero quería solo compartir estas les agradezco mucho gracias Claudio Ortiz ¿qué comentario tienes? Claudio 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 Ortiz Ortiz la profesora de la Universidad Bucaramanga ella hace un comentario en el chat agradeciendo la presentación del doctor Sotomayor bueno espero que le haya gustado algún comentario más bueno importante decir por ejemplo que la viola generó una práctica en Colombia curiosa en Boyacá en Cundinamarca se acostumbra a encontrar las casas en el campo de color blanco era porque la gente le echaba cal a las paredes para alejar la posibilidad de la viola y a la viola le decían a los que le han parecido la viola le decían tusos porque han quedado con unos huequitos aquí en la cara los tusos fue una enfermedad muy grave en Colombia mató a mucha gente ha sido la peor enfermedad que hemos tenido acompañado durante casi 400 años Colombia ha erradicado muchas enfermedades Colombia ha erradicado la viruela controló la buchera vancrofti controló la oncocercabólvulos controló la opinariasis es un país que ha tenido una buena lucha y controló el piano el piano controló el doctor Gerardo López Narváez en la costa pacífica numerando todos los ríos de sur a norte y la margen derecha le ponían número de par la margen izquierda número de par y le puso una vacuna perdón inyección de penicilina durante el año 52-54 a todos habitantes de la costa pacífica así fue como erradicó el piano en Colombia la otra cosa el karate fue una enfermedad muy importante en Colombia que también se erradicó el karate le decían tiene muchos nombres el karate es el que da el nombre una versión importante al vallenato los vallenatos sufrían de una mancha en el cuerpo y la gente le decía al vallenato los samarí le decían a los vallenatos a la gente iba a edupar vallenatos porque le recordaba a la cría las vallenas que tienen mancha en el cuerpo peleaba por el karate entonces le erradicó el doctor Gerardo López no el doctor la erradicó también con penicina en la región de Valle del Par en la Amazonia se producía el karate dando se le daban frutazos a un paciente afectado con la misma rama fue que una persona que no está afectada para creer el karate de una contaminación de liberada la participación de la virgen de Chiquinquirá por lo que dijo Diego Roseli Chiquinquirá salió para todas las epidemias salió en esta epidemia a trabajar el presidente el presidente no sé qué más doctor le arrasaba algún comentario doctor Sotomayor muy amables a ustedes por la invitación muy interesante toda esta recopilación histórica que hicieron de las diferentes evoluciones de estas pandemias llama la atención como todas las globalizaciones ustedes nombraron cuatro procesos de globalización llevan unidas las posibilidades de estas pandemias y curiosamente la globalización electrónica también ha tenido sus pandemias virales con los virus electrónicos no sé qué connotación pueda tener eso pero como que estamos condenados a que cuando nos unimos mucho algo de esto sucede nuevamente muchas gracias por esa presentación es muy interesante muy amables son cuatro globalizaciones las que ha tenido el país primera con 1500 la segunda con el ingreso del vapor a principios del siglo XIX luego el vapor más efectivo a finales del siglo XIX y luego la aviación entonces la globalización ha sido muy importante para Colombia hoy en día la globalización nos afecta cualquier paciencia personas afectadas la enfermedad genera una epidemia antes de la tropa los marineros los migrantes eran grupos pero es difícil de controlar eso estamos abocados a tener serias enfermedades en el futuro son los importantes creo que vamos a vivir una época terrible bueno si no hay intervenciones agradecerles a todos la participación esta ha sido una noche maravillosa desde las primeras veces que se abarca se abarca perdón la historia de las pandemias asociado a la actual pandemia muchas gracias para todos y les deseo a todos una feliz noche gracias 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 gracias